Llegaron a Sonsacate en medio de batucada y aplausos. Los precandidatos Hugo Martínez y Gerson Martínez iniciaron juntos la campaña interna del FMLN en la que se definirá quién de los dos disputará la silla presidencial en el 2019. Es importante que nuestra militancia pueda discernir, pueda ver quién es el que tiene mayor capacidad. Estamos iniciando la gran batalla para darle a nuestro pueblo un gobierno de la gente. Los aspirantes expusieron durante 30 minutos sus planteamientos a una militancia que no paró de aplaudir. Ambos se comprometieron a trabajar de cerca con las comunidades y dialogar con todos los sectores sociales, en especial darle más protagonismo a las mujeres. 50% mujeres talentosas, valientes y capaces y 50% hombres, con un oleaje de jóvenes también en el gobierno. En un gobierno de Hugo Martínez, que el gabinete esté integrado con equilibrio de género, que le dé oportunidad a hombres y a mujeres por igual. En la tarde se trasladaron a Aguachapán. Los militantes aseguran que de este modo pueden conocer de primera mano la visión de cada precandidato. Antes de dar nuestro voto, queremos saber a qué camino vamos. Anteriormente no se montaba la parte interna del FMLN y actualmente yo considero que sí. En el encuentro estuvieron presentes Benito Lara y la directora del INJUVE, Jamie Muñoz. El próximo fin de semana los precandidatos presidenciales del FMLN visitarán los departamentos del oriente del país. David Cruz, Cadena, Megavisión.